A menudo pienso que no vale nada Se ha pasado el tiempo por mi espalda Y han cerrado sus puertas con sus impias armas Pero el tiempo no pasa en baile, van saliendo las ganas Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Solo pienso en mi cuerpo, la noche me reclama Seguiremos bebiendo hasta la madrugada Todo está tan claro que yo no veo nada Mañana seguiremos vivo y a la cama Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Volveremos a vernos en tu ciudad Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Nada es igual si tú no estás Nada es igual si tú no estás Volveremos a vernos en tu ciudad Volveremos a vernos en tu ciudad Volveremos a vernos en tu ciudad Volveremos a vernos en tu ciudad